Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield ubicada en Plainfield, New Jersey. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 22 de julio de 2018. Tema Verdad. Texto de oro, tercera de Juan. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Lectura alternada, Salmos, Proverbios y Job. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, de la lengua engañosa. ¿Qué se te dará, o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Traeré mi conocimiento desde lejos, y atribuiré justicia a mi Hacedor, porque de cierto, no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Lección-Sermón, leeré de la Biblia, Proverbios. Números. El que habla verdad declara justicia. El testigo verdadero no mentirá. Números. Y Miriam y Aaron hablaron contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres al tabernáculo de la congregación. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a Miriam. Y salieron ambos. Y él les dijo, Oíd mis palabras. Si entre vosotros hubiera profeta de Jehová, yo le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que Miriam quedó leprosa, blanca como la nieve. Y miró a Aarón a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, Ah, señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y Jehová respondió a Moisés, Sea echada fuera del campamento por siete días, y después que sea recibida de nuevo. Así Miriam fue echada del campamento siete días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se le reunió Miriam. Proverbios Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inícuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la ley de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando anduvieres, cuando durmieres te guardarán. Hablarán contigo cuando despertares. Porque el mandamiento es antorcha, y la enseñanza es luz, y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Mateo Y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús le dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús, les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, Y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares, Y todo esto será principio de dolores. Entonces, os entregarán para ser atribulados, y os matarán, Y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces, muchos se escandalizarán, y se entregarán unos a otros, Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas, el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Santiago ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta, sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos, y contención en vuestro corazón, No jactéis, ni seáis mentirosos, contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay confusión y obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, luego pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora leeré pasajes correlativos del texto de la ciencia cristiana, Ciencia y salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. La pregunta, ¿qué es la verdad?, conmueve al mundo. Muchos están dispuestos a dar respuesta a esa pregunta con la certeza que proviene de la comprensión. Pero son más los que están cegados por sus antiguas ilusiones y tratan de demorar la respuesta. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Los esfuerzos del error para dar respuesta a esa pregunta con alguna ología son vanos. La racionalidad espiritual y el libre pensamiento acompañan al advenimiento de la ciencia y no pueden reprimirse. Dios hará que haya trastorno hasta que venga aquel cuyo es el derecho. La longevidad está aumentando y el poder del pecado disminuyendo, porque el mundo siente el efecto alterativo de la verdad por todos los poros. Se puede saber cuando la verdad empieza a ir a la vanguardia por sus pocos seguidores y la fidelidad de éstos. Así es como la marcha del tiempo lleva hacia adelante el estandarte de la libertad. Los poderes de este mundo lucharán y ordenarán a sus sentinelas que no dejen que la verdad transponga la guardia hasta que se suscriba a sus sistemas. Pero la ciencia, no haciendo caso a las bayonetas caladas, sigue su marcha. Siempre hay algún tumulto, pero también hay quienes cierran filas alrededor del estandarte de la verdad. El bien y el mal, la verdad y el error, lucharán en la mente de los alumnos hasta que la victoria quede del lado de la verdad invencible. La honradez es poder espiritual. La falta de honradez es debilidad humana, que pierde el derecho a la ayuda divina. Descubrís el pecado, no para perjudicar al hombre corpóreo, sino para bendecirlo. Y un móvil bueno tiene su recompensa. El pecado oculto es iniquidad espiritual en los lugares elevados. El farsante en esta ciencia agradece a Dios que no haya mal y, no obstante, sirve al mal en nombre del bien. Un móvil maligno implica fracaso. En la ciencia de la curación por la mente, es indispensable de ser honesto. Puesto que la victoria está al lado del bien inmutable, comprender a Dios fortifica la esperanza, entroniza la fe en la verdad y confirma las palabras de Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Resistiendoos al mal, lo vencéis y probáis que es nada. Las bienaventuranzas divinas, no las banalidades humanas, reflejan la luz y el poder espirituales que sanan al enfermo. El encubrimiento de la iniquidad impedirá la prosperidad y el triunfo final de cualquier causa. Al no conocer el error que habéis de extirpar, os expone a menudo a ser sus víctimas. La ignorancia, la astucia o la caridad falsa no ocultan al error para siempre. Con el tiempo, el mal se descubrirá y se castigará a sí mismo. La verdad es siempre victoriosa. La enfermedad y el pecado caen por su propio peso. La verdad es la roca de los siglos, la cabeza del ángulo, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Cuando sea necesario, dígase la verdad respecto a la mentira. El eludir la verdad mutila la integridad y os echa del pináculo. Una actitud ímproba está muy lejos de ser cristianamente científica. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si el alumno se adhiere estrictamente a las enseñanzas de la ciencia cristiana y no se aventura a violar sus reglas, no dejará de tener buen éxito en la curación. Es ciencia cristiana hacer el bien, y nada menos que hacer el bien puede aspirar a ese nombre. Proclamar el bien y vivir el mal es necio engaño, y quien más se perjudica es uno mismo. Debierais practicar bien lo que sabéis, y entonces progresaréis en proporción a vuestra honradez y fidelidad, cualidades que aseguran el buen éxito en esta ciencia. El efecto pernicioso de malas compañías se ve menos de lo que se siente. Debiéramos comprender la inoculación de malos pensamientos humanos y protegernos contra ella. La primera impresión hecha en una mente que es atraída o repelida según el mérito o demérito personal es un buen indicador del carácter individual. Ciertas mentes se encuentran solo para separarse por repulsión simultánea. Son enemigos sin ofensa preliminar. Los impuros están en paz con los impuros. Solo la virtud es una reprensión para el vicio. Hay una clase considerable de pensadores cuya intolerancia y presunción tergiversan todos los hechos a su conveniencia. Su credo enseña la creencia en un Dios misterioso y sobrenatural y en un diablo natural y todopoderoso. Otra clase todavía más infortunada consiste de pensadores tan depravados que aparentan ser inocentes. Dicen una mentira mientras le miran a uno blandamente a la cara y jamás dejan de apuñalar a su bienhechor en la espalda. Una tercera clase de pensadores construye con mampostería firme. Son sinceros, generosos, nobles y, por tanto, están dispuestos a aceptar y reconocer la verdad. Enseñarles ciencia cristiana a tales personas no es tarea difícil. No se inclinan anhelantes al error ni gimen ante las exigencias de la verdad ni tampoco traicionan por alcanzar rango y poder. Algunas personas ceden lentamente al toque de la verdad. Pocas ceden sin lucha y muchas son reacias a admitir que han cedido. Pero si no admiten que han cedido, el mal se jactará de que es superior al bien. El científico cristiano se ha alistado para disminuir el mal, la enfermedad y la muerte, y los vencerá comprendiendo que nada son y que Dios o el bien es todo. Este mundo material ya está convirtiéndose ahora en la arena de fuerzas en conflicto. De un lado habrá discordia y consternación, del otro habrá ciencia y paz. La desintegración de las creencias materiales tal vez parezca ser hambre y pestilencia, miseria y dolor, pecado, enfermedad y muerte que asumen nuevas fases hasta que aparece su nada. Esas perturbaciones continuarán hasta el fin del error, cuando toda discordancia sea absorbida por la verdad espiritual. durante ese conflicto final, mentes malignas se esforzarán por encontrar medios con los cuales causar más daño. Pero quienes disiernan la ciencia cristiana refrenarán el crimen, ayudarán a expulsar el error, mantendrán la ley y el orden y esperarán gozosos la certeza de la perfección final. Se necesita valor para declarar la verdad, porque cuanto más levante su voz la verdad, tanto más alto gritará el error, hasta que su sonido inarticulado se pierda para siempre en el olvido. Los tres deberes diarios como se dan en el manual de la iglesia por Mary Baker Eddy. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta del deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!